Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas Siempre más me caigo y te marchas, aunque no hay esperanza De ser capaz algún día, de esconder las heridas que te duelen Que te voy queriendo cada día un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por conocerte saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas entre esas tormentas que nos quieran abatir Centrar en tus ojos mi mirada contigo a la hora Besarnos hasta desgastarnos en tus labios Y ver en tu rostro cada día De esas heridas que haré soñar Dejar a todo surgir Aparajando el miedo a sufrir Me muero por abrazarte Y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte Y muchas veces cuando despiertes Me ha acomodado en tu pecho Hasta que el sol aparezca Voy perdiendo en tu aroma Voy perdiendo en tus labios que se acercan Susurrando palabras que llegan a este pobre corazón Voy sintiendo el fuego en mi interior Me muero por conocerte saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas que nos quieran abatir Centrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos en nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esas heridas Crear, soñar, dejar todo surgir Aparajando el miedo a sufrir Conocerte saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas que nos quieran abatir Centrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos en nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esas heridas Crear, soñar, dejar todo surgir Aparajando el miedo a sufrir Aparajando el miedo a sufrir Si, si, así, así, así Arriba ese manito Atenas, vamos los todos Vamos, Trulá Leloz Vamos, Luisito Vamos, el viernes de Atenas Una vez más el viernes de Atenas Tiene toda la coda Como siempre Y con toda la fuerza Aquí está Aquí está Esto que es Trulá 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 No No Fun No Tiene todo para mí La sangre de mis venas Tuiste mi locura La pasión que me condenan Tuiste las caricias De este amor que me cadena Tuiste todo, todo, todo Todo lo que quieres hasta que te burlaste de ti Y me tenías como un loco besando en ti Y ahora que te conocí Te juro que no mamás, no mamás por quitar No te necesito, no te necesito más De locura, de mis venas, no te necesito más No te necesito, no te necesito más De locura, de mis venas, no te necesito más Fuiste todo para mí, la sangre de mis venas Fuiste mi locura, la pasión que me condena Fuiste las caricias de este amor que me encadena Fuiste todo, 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 todo lo que quieras Hasta que te burlaste de mí Fuiste mi amor, no comenzando en ti Y ahora que te conocí Te juro que no mamás, no mamás por quitar No te necesito, no te necesito más De locura, de mis venas, no te necesito más No te necesito, no te necesito más De locura, de mis venas, no te necesito más No te necesito, no te necesito más No te necesito, no te necesito, no te necesito más De locura, de mis venas, no te necesito más No, 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 no Chicos, de esta forma hemos comenzado a vivir Este viernes aquí en Atenas, por supuesto Bueno, haciéndole el aguante al Andy Te va Quieren, 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 quieren bailar Y sabes por qué Son trulaleros Y sabes por qué No te van en el alma Y sabes por qué Son trulaleros Y sabes por qué Son, son, son trulalas Porque soy Porque somos trulaleros Porque es, sí, miras Por las voces de Jesús No te necesito más Vienen ganando, vienen, gozando, vienen, ganando, no Saldes de fuego y se divierten toda la noche Quieren bailar Cantan, me cantan toda la noche y se divierten Y a la mañana después del baile quieren, quieren Quieren bailar Y sabes por qué Son trulaleros Y sabes por qué No te van en el alma Y sabes por qué Son trulaleros Y sabes por qué Son, son, son trulalas Si así es que tú piensas tratarme no acepto, no No, no Que me subas y luego me bajes no acepto, no No, no Solo uno podrá de los dos quedarse contigo Solo uno tendrá el coraje para ser tu marido No, no, no Que me quieras para luego dejármelo, no acepto, no No, no Que me tienes si quieres usarme no acepto, no No, no, no No, 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 no nada Porque tiene él, porque tengo yo Quien esté de más, decídelo, piénsalo Tres, son muchos más o la cama No sobra él, no sobro yo Quien esté de más, decídelo, ¿por qué? Tres, es un mal número para el que ama Que tiene él, porque tengo yo Quien esté de más, decídelo, piénsalo Cada vez que veo salir el sol, como hoy Nada más puedo pensar en ti, mi amor La distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día volverte a besar Y solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú sabes a dónde voy Y solo tú sabes muy bien quién soy Lo gritan, lo gritan Solo tú Solo tú Cuando al fin el día llegue En que te vuelva a ver No te dejaré partir Pues podría enloquecer Si tu amor yo nunca hubiera podido conocer Y solo tú Solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar La huerfanita es Solo tú Solo tú Sabes a dónde voy Solo tú Sabes muy bien quién soy Solo tú Solo tú Mi forma de reír y hasta mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú Solo tú La huerfanita es ¿Qué es? ¿Cómo andás? Sigue, 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 sigue. ¡Arriba! ¡Oh, ya tiene, oye! Un recuerdo para los cordobeses. Es para Radio Suki, hay música con todo. Chiqui androsito. ¡Oh, oh! Ceremonialas. Vamos, las chiquis, las imparables, las fogosas. Ven amor, conmigo ven a mar. Debe ser ahora, no te puedo ya esperar. Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones. Suavemente llega, bambole, bambó, bambole. Canta despacito, bambole, bambó, bambole. Métete a mi ritmo, bambole, bambó, bambole. Suavemente llega, bambole, bambó, bambole. ¡Ven amor y olvida tu dolor! No seas la de siempre, cabalguemos bajo el sol. Te daré esta noche una canción. Y tú me entregarás tu corazón. Suavemente llega, bambole, bambó, bambole. Canta despacito, bambole, bambó, bambole. Suavemente llega, bambole, bambó, bambole. Y métete a mi ritmo, bambole, bambó, bambole. ¡Vamos Julio! ¡Vamos Elfini! ¡Vamos la gente del bajo! ¡Vamos! ¡Las te recordaré! ¡Vamos las bolsitas de Gaby! ¡Las descontroladas! Ven amor, conmigo ven amar. Debe ser ahora, no te puedo ya esperar. Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones. Suavemente llega, bambole, bambó, bambole. Canta despacito, bambole, bambó, bambole. Perigrosas, suavemente llega, bambole, bambó, bambole. Canta despacito, bambole, bambó, bambole. Ven amor, y olvida tu dolor. No seas la de siempre, cabalguemos bajo el sol. Te daré esta noche una canción. Y tú me entregarás tu corazón. Suavemente llega, bambole, bambó, bamboles. Canta despacito, bambole, bambó, bambole. Canta despacito, bambole, bambó, bambole. Suavemente llega, bambole, bambole. Vámonos, María Marta. Vámonos, María Marta. Vámonos, María Marta. Vámonos, María Marta. De los orgos. Música con todos. Vámonos, traigo. Dame las fogotas, chiquitas. Vámonos. De la herencia de corazón. Suavemente llega, bambole, bambó, bambole. Vamos a todos. Canta despacito, bambole, bambó, bambole. Vétete a mi ritmo, bambole, bambó, bambole. Suavemente llega, bambole, bambó, bambole. Y suavemente llega, bambole, bambó, bambole. Canta despacito, bambole, bambó, bambole. Vétete a mi ritmo, bambole, bambó, bambole. Canta despacito, bambole, bambó, bambole. Vamos las perritas, vamos las lobas, las aboceras de Gaby Vamos los muchachos, vamos las 11.34 De la chacra, vamos las besitos, la chica de kilómetro 5 Vamos las pechitos, los nenes, vamos La chica del barrio, Parque Ubitor Muchas gracias chicos, hacemos la pausa Chicas y muchachos Trunaleros Con toda la fuerza Como siempre Muchachos Aquí están el viernes de Atenas Y para Radio Suquía y música con todo Trunal 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 Griten Trunal T-R-U-L-A Trunal D-R-U-L-A Griten Trunal T-R-U-L-U-L-U-L-U-L-U-L-U-L-U-L-L-U-L-L-A El baile de toque toque pa' que lo bailes conmigo Unos ojas por abajo y otros ojas por arriba Bailando en su toque toque yo estoy feliz de la vida Mi toque, 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 toque, toque Y tocale la carita, y tocale esa boquita, y tocale la pancita, todita, todita Y tocale la manito, y tocale la piernita, y tocale la colita, todita, todita Y toque, toque por aquí, toque, toque por allá El baile de toque toque yo sé que te va a gustar Toque, toque por aquí, toque, toque por allá El baile de toque toque yo sé que te va a gustar En la vida hay muchas cosas que a ti te pueden gustar En la vida hay muchas cosas que a ti te pueden gustar Algunos quieren cantar y otros les gusta bailar Algunos quieren reír y otros les gusta llorar Algunos quieren reír y otros les gusta llorar Pero lo que a mí me gusta, me gusta poder tocar Y toque, y toque, y toque, y toque, y toque Y toque, y toque, y toque, y toque, y toque Y tocarle la carita, y tocarle esa boquita Y tocarle la pancita, todita, todita Y tocarle la manito, y tocarle la piernita Y tocarle la colita, todita, todita Toque toque por aquí, toque toque por allá El baile de toque toque yo sé que te va a gustar Toque toque por aquí, toque toque por allá El baile de toque toque yo sé que te va a gustar Y el mambo, sigue Vamos a Kevin, vamos a Kevin No lo pares, vamos a las fogosas, vamos a Javi Las pincolinas, vamos a las bombitas, las luchanitas Vámonos a Kevin, las besitos, las mil enamoradas, vamos a la araña Para Lucas, Jorge y Gonzalo, que no sabe, dice Toque toque por aquí, y por allá Ahí más abajo, más acá Y toque aquí, aquí, y toque así, así Y toque aquí, aquí, y toque te va a gustar Y toque, y toque, y toque, y toque, y toque 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 por aquí, toque toque por allá El baile de toque toque yo sé que te va a gustar Y toque, y toque, y toque, y toque, y toque 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 Vámonos tumbados Vámonos chingos chingos Vamos el, vamos la buena Para para las activas Vamos el Juanca Y se te hizo, vamos los pasitos, dice Toque toque, y eso no se para, no se para Porque sigue, sigue, sigue Sigue, sigue ¡Sigue! Toda la noche bailándome, gozándome, tentándome Todos los ojos mirándote, deseándote, envidiándome Tu movimiento me va a matar, vueltas aquí, vueltas allá Tú la bebida de mi adicción, tu dulce amor, eso es mi pasión Y se me sube, 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 sube este amor Y se me sube, 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 sube este amor Se me sube este amor, quémame tu calor Dame de esa boquita, embriágame tu sabor Se me sube este amor, quémame tu calor Dame de esa boquita, embriágame tu sabor ¡Vamos las dueñas! ¡Para el máximo de la pinta! ¡Estás loca, estrellana, no a nadie! ¡Ale un besito! ¡Fernándome de ejército! ¡Vamos las bordeñas! ¡Las carabaleras, moguamas! ¡Vamos las valientes! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Toda la noche bailándome, gozándome, tentándome Todos los ojos mirándote, deseándote, envidiándome Tu movimiento me va a matar, vueltas aquí, vueltas allá Tú la bebida, tú la bebida de mi adicción Tu dulce amor, ese es mi pasión Y se me sube, 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 sube este amor Y se me sube, 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 sube este amor Se me sube este amor, quémame tu calor ¡Dame de esa boquín, déjame tu sabor! ¡Dame de esa boquín, déjame tu sabor! Se me sube este amor, quémame tu calor ¡Dame de esa boquín, déjame tu sabor! Se me sube este amor, quémame tu calor Dame de esa boquita, embriágame tu sabor Se me sube este amor, quémame tu calor Dame de esa boquita, embriágame tu sabor Se me sube, 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 sube este amor Se me sube, 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 sube este amor Sigue, sigue, no para Chibi, para Nessie Vamos a Pachita, felicito Las caravaneras, este corazón, las fogosas Para ver las boquitas Se me sube, sube Muchas gracias, Amatera, los chicos del Fortín El Bajo, el Peral Bajo Chicos, seguimos con toda la música, si hay más para esta Sigue, sigue Ay, 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 saltando, saltando Vamos todos Hey, ay, 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 ya Hey, ay, 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 ay El que quiera mucha coda Que se venga para Ay, que rico baile traigo Vamos a dos a gozar Eso pa' que tú lo bailes Si te va de aquí pa' allá Esta noche estoy de fiesta Y ya no quiero parar Esta noche estoy de fiesta Y ya no quiero parar Por eso traigo mi ritmo Calentito de verdad Por eso traigo mi ritmo Pa' que no puedas parar Cintura, mamita Cintura, cadera Mamita, cadera Cintura, cadera Moviendo, moviendo, moviéndote sin parar Sigue, sigue Vamos el choro, Villachú Vámonos con Rubinas Ay, que rico baile traigo Vamos todos a gozar Ay, que rico baile traigo Vamos todos a gozar Eso pa' que tú lo bailes Si te va de aquí pa' allá Eso pa' que tú lo bailes Si te va de aquí pa' allá Esa noche estoy de fiesta Y ya no quiero parar Esa noche estaba en fiesta Y ya no quiero parar Por eso traigo mi ritmo Calentito de verdad Por eso traigo mi ritmo Pa' que no puedas parar Cintura, mamita Cintura, cadera Mamita, cadera Cintura, cintura Cadera, cadera Moviendo, moviendo, moviéndote sin parar Y el mambo Y el mambo Vamos, Anita Y no la vamos a dejar mis Caruelo Bueno, vienen las lobas La besito La sacito de Gaby La chica de Gaby Vamos, Pasi Para Gozi Venita El sencito Turrita dice, dice Y me gusta como ella Me gusta como ella goza El baile de esa morena Me pone la mente loca Me gusta como ella baila Me gusta como ella goza El baile de esa morena Me pone la mente loca Cintura, mamita Dame cintura Pa' que no baile Cadera, mamita Dame cadera Pa' que no goce Cintura, mamita Dame cintura Y dame, dame Pa' que no baile Cadera, mamita Dame cadera Cintura, cintura Cadera, cadera Moviendo, moviéndote sin parar Sigue, vamos rubia Vamos las bienes Vamos Juan Sigue las carabaleras Por su Gaby Vamos los de control a la noche Y esto no se para, no se para, no se para No se para, porque sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Y sigue, sigue, sigue Esas palmas Esas palmas Síguelo Ay, 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 ay Y mira, la mira, la mira, la mira Para la música con todo Hola, Chintia Vamos Chukia Sigue, vamos a ti uno Sí, tienes que mirarla Qué buena, qué buena, qué buena Que de esa nena mira Qué buena, qué buena, qué buena Que de esa nena mira Quiero pasarme la noche Bailando hasta que amanezca Yo quiero pasarme la noche Bailando hasta que amanezca Cuando la bailaba la gente Toda se divertía Cuando la bailaba la gente Toda se divertía Como esta de San Morena Por Dios de mujer más bella Como esta de San Morena Por Dios de mujer más bella Ay, mira, qué buena Ay, qué buena Mira, qué buena Mírala, qué buena, qué buena Mírala, qué buena, qué buena Mírala, qué buena Mírala, qué buena Que de esa nena mira Quiero pasarme la noche Bailando hasta que amanezca Yo quiero pasarme la noche Bailando hasta que amanezca Cuando la bailaba la gente Cuando la bailaba la gente Toda se divertía Cuando la bailaba la gente Toda se divertía Como esta de San Morena Por Dios de mujer más bella Como esta de San Morena Como esta de San Morena Por Dios de mujer más linda Ay, mira, qué buena Ay, qué buena Mírala, qué buena Mírala, qué linda Y mírala, qué buena Qué linda Sí Sigue, 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 sigue Vámonos, veniste, cari No lo pares, no lo pares, no lo pares Sigue Sigo, gracias, salió Vámonos a mí No lo pares Vámonos a fogosa Así que lo siento Vámonos a mí, Gaby, baila gol Sigue Vamos, también, vamos, ya Vamos, vamos Ay, mira, qué buena Ay, qué buena Mírala, qué buena Ay, mira, qué buena Ay, qué buena Mírala, qué buena Ay, mira, qué buena Mírala, qué buena Ay, qué buena Mírala, qué linda Y mírala, qué buena Ay, qué linda Es, es, es Mírala, qué buena Ay, qué buena Mírala, qué linda Y mírala, qué buena Ay, qué linda Ay, qué buena Qué buena, qué buena Síguete Sigue Vámonos, comence Sigue Nunca lo nombro, loco Y eso se acabó